En este video les mostraré cómo comprar el token Avarice. Primero, asegúrese de usar el enlace de referencia en la descripción. El uso del enlace le dará un token adicional del 1% en cada transacción de subasta en la que participe. El enlace debería llevarlo a este sitio web. Luego haces clic en el Avarice Panel. Debería pedirle permiso para conectarse a su billetera. Una vez que su billetera esté conectada, haga clic en el menú Lobby en la parte superior. Debería llevarlo a esta página de subastas. Esta es la información extraída de la billetera. Mostrará el saldo de sus tokens BNB, AVC, así como los tokens de bonificación de referencia. Para participar en la subasta, simplemente haga clic en Enter. Ingrese la cantidad que desea gastar. Debes confirmar la transacción en tu monedero. Sus depósitos deben mostrarse en el sitio web después de eso. Es posible que deba actualizar la página si no aparece aquí. Recibiré 1,740 tokens de acuerdo con esto. Sin embargo, este número aún no está fijado. El número disminuirá cada vez que se depositen más BNB en la subasta. Estos números solo serán permanentes una vez que finalice el cronómetro de la subasta aquí. Una vez que termine la subasta, este botón Enter se convertirá en un botón Coyect. Simplemente haga clic en él para recoger las fichas.